¿Cuál es el primer año de las asignaturas? Pues la verdad es que este es mi primer año y me están gustando bastante las asignaturas. Destacaría, por ejemplo, Cálculo, es una que me está gustando bastante, además hemos tenido ayuda del profesor. Ética te va informando para luego trabajar en la empresa y ver cuáles son las ventajas e inconvenientes que tiene trabajar en una empresa de informática. Las asignaturas en general estoy bastante contenta. Una de las que más me gustan es fundamentos de computadores, porque se centra más en explicar cómo funciona por dentro el ordenador. Las instalaciones, pues tenemos parking, que yo lo utilizo habitualmente para venir en coche, y yo está bastante bien. La biblioteca, muy amplia, además contamos con ordenadores, que también están bien, las aulas son grandes, que hay espacio suficiente para todos y la verdad es que muy bien. Las instalaciones, bueno, están bien, la biblioteca sobre todo es una buena biblioteca. El gimnasio es bastante completo, no sé, yo creo que es un gran campus donde se pueden realizar todo tipo de actividades. Es a la hora de hacer las prácticas cuando realmente te enteras bien de las cosas y se te quedan, entonces están siendo muy útiles en el grado poder practicar. Las prácticas son de gran importancia y es un punto positivo en este plan Bologna, puesto que ayudan a asimilar la teoría y nos ayudan a acercarnos más a lo que realmente es el trabajo en el trabajo que nos va a esperar en un futuro. O sea, la teoría está muy bien, pero la parte práctica es muy importante y desde el primer momento tienes prácticas, no esperas ni a segundo ni a tercero, te explicas la teoría y ya te pones a programar que desde lo que se trata de ver qué fallos tienes y ver cuál es la complejidad del problema y solucionarlo. Pues los profesores la verdad se están implicando bastante con esto de Bologna y es un seguimiento más personalizado, las tutorías se preocupan bastante porque si vayamos todos muy bien en las asignaturas y la verdad es que si les pides cualquier cosa o que te ayuden en algún aspecto siempre lo hacen, así que ningún problema. Son más cercanos a los alumnos, es más rollo instituto, por parte está bien porque no somos tan libres y debemos estar más centrados en las clases y los profesores nos ayudan a que estemos ahí siempre. Los profesores se dan mucho a los alumnos, están siempre disponibles y te resuelven todas las dudas que puedas tener.